Un barrio realmente histórico, por distintas razones, ¿no es cierto? Por ser el característico barrio de los trabajadores, con predios cuidados, con terrenos grandes, donde las familias fueron creciendo e hicieron crecer también sus casas, donde hubo siempre comunidad, ¿no? Conjuntas vecinales muy proactivas, con este gran protagonismo en lo que hace a la vida social y cultural de Bariloche. Ahora con una expectativa de crecimiento. Nosotros, desde la provincia, estamos llevando adelante este programa Río Negro Suelo Urbano. Es un programa que pretende llegar antes que la ocupación. A veces lo logramos, a veces no. Es decir, antes que la familia se asiente en un terreno sin servicios, queremos llegar con los servicios, la demarcación de calles, por supuesto, el agua y la luz, que es lo básico, y después ir completando las cloacas, el gas. Porque es mucho más fácil, mucho más ordenado ingresar a trabajos como los que va a tener que hacer la empresa hoy, cuando todavía no hay ocupación. En muchos casos lo hemos logrado. Bariloche, como bien se señalaba aquí, tiene desafíos porque no hay tierra pública prácticamente disponible para su urbanización y se llega a la posesión de un terreno por parte de la municipalidad o de la provincia después de un largo y arduo proceso y además costoso. Entonces, creo que cuando logramos esta combinación de esfuerzos, estamos contentos porque podemos llegar a eso que soñamos, que nuestros vecinos, nuestras vecinas, habiten un suelo con servicios como corresponde y puedan proyectar y soñar la casa para su familia. Estamos, les cuento, construyendo cerca de 900 viviendas en Bariloche. Entre las que se han entregado, acá tengo el número exacto, después se los pasamos con exactitud, las que estamos a punto de entregar, las que se mencionaban como unas 500 viviendas que se hicieron sobre este mismo predio que ahora estamos urbanizando esta parte complementaria. Es el programa de vivienda más grande que tiene la provincia y aún así estamos muy por debajo de la demanda. ¿Por qué? Porque además del crecimiento enorme que ha tenido Bariloche, la disposición de viviendas para el alquiler turístico las retira del mercado de la vivienda permanente. Y esto está impactando mucho, no solo aquí, sino en todas las ciudades. Las plataformas que ofrecen viviendas temporarias han ingresado al mercado inmobiliario y esto nos dificulta mucho satisfacer la demanda de la población local. De todos modos, vamos a seguir trabajando en conjunto, vamos a seguir aunando esfuerzos el municipio, la provincia y por supuesto el vecino o la vecina que empieza con todos sus sueños a levantar su casa.